con las noticias y vamos nuevamente con José Camilo Castellblanco que nos entrega información desde Corabastos más temprano nos contaba sobre el precio de la papa que bajó y ahora nos va a hablar del pescado adelante José Camilo y seguimos con muy buenas noticias desde acá, desde Corabastos porque también hay muy buen precio de este alimento que usted ve en pantalla el pescado vea estos dos animalotes pero para hablar acerca del precio y los detalles de estos bagres estamos con Ariela, la experta de pescado acá desde Corabastos bueno, hablemos un poquito de los precios de estos dos animaletes ¿qué precio pueden tener aproximadamente? sí, al comprarlo por libras le sale a 15 mil pesos la libra pero si lo compran entero le sale más económico le sale a 12 la libra desde 12 en adelante se consigue también tenemos salmón, tenemos pescado el salmón está a 28 la libra camarón a 16 la libra langostinos a 48 la libra tenemos filete de tilapia a 12 la libra y todo lo de mariscos muelas de jaiba, langosta tenemos pescados de mar este le llama lenguado a 10 la libra sierra a 9 la libra 19 el kilo pescados el robalo entero a 14 la libra el pargorrojo a 28 la libra también tenemos todo lo que es mistura camarones empacados a muy buenos precios desde estos empacados se consiguen desde 8 mil pesos la libra bueno, lo que usted me comenta hay muy buena cosecha también muy buen cultivo acerca de estos alimentos que son de río, de mar y de cultivo hablemos de estos de cultivo este de cultivo tenemos la cachama a 6 mil pesos la libra la mojarra desde 7 mil pesos la libra los pescados de cultivos que tenemos es la trucha que también hay muy buena oferta y la mojarra y la cachama ¿qué precios? ¿qué precios podemos encontrar la mojarra? desde la mojarra es de 7 mil pesos la libra también contamos con pescado seco nosotros todo el año vendemos pescado seco aquí en Corabastos lo encuentran todo el año ¿en qué precio está el pescado seco? ¿cómo lo podemos encontrar? 15 mil pesos la libra hablemos ya por último aquí del precio también de un alimento que es muy conocido la cachama no nos comentó el precio de la cachama ¿qué precio puede encontrar la gente de la cachama? a 6 mil a 6 mil también hay buena oferta bueno y esta es la información acerca del pescado desde Corabastos hay muy buena producción muy buenos pescados entonces se puede acercar acá a comprar estos alimentos sin ningún problema esta es la información por ahora sigan con más arriba Bogotá que si le responde a la ciudad suscríbase a nuestro canal de YouTube active la campana y no se pierda las últimas noticias somos Canal City TV